¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! El muy cobarde ha salido por pies. Creo que era el cargo. Obatínes corre a la libertad. ¡No te vas a luchar, Montaná! Las paredes no la detienen. Gracias. Veo en la luna estrella, como incide, piedras, fragmentos de un pasado entre olvidado y recordado. ¡No! Faltan provisiones. Pero ha sido esa plata esculpida a un pez. ¡Crees una rana famélica! ¡No es donde... ¡No! 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 Las huellas de ese ser llevan hasta la cueva de ese Caragor. ¡Ahí, está corriendo! ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia familiar. ¿Recuerdas? Imágenes aisladas, sí. Aunque preferiría que no. Tu familia. Quizá el dolor sea lo que nos une. ¡Criatura maldada! ¿Qué quieres? ¡Deprisa, se escapa! ¡Criatura maldada! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esa cobarde criatura acecha! ¡Lo recordará, mi tesoro! ¡Nos ocuparemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Debe ser nuestro! ¡Debemos recuperarlo! Calma... Calma, mi tesoro... ¿Creías que me sorprenderías? ¡No! ¡No nos hagas daño! ¡Preguntaré por la malla que sabe! ¡Amo luminoso! ¡Sí! ¡Lo conocemos! ¡El amo luminoso vino a nosotros! ¡En sueños! ¿Tú me ves? ¡Suntia criatura! ¡Ah! ¡El tesoro! ¡Nos la muestrón! ¡Nos muestrón! ¡Nos muestrón! ¡Las tesoras de la luminosa! ¡No más, señor! ¡Lo juramos! ¡Juramos! ¡Huy! ¡L amo luminoso! ¡No guiaremos! ¡Más de sus tesoros! ¡Cadum! ¡Cadum! ¡No! 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 ¡No confío en él! ¡Lo necesitamos! ¿No quieres saber quién soy? ¡No! 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 ¡No!